Viajar al futuro es teóricamente y técnicamente posible. La teoría de la relatividad de Einstein lo predijo y la evidencia lo demuestra. Cuando algo o alguien viaja a una velocidad muy alta, el tiempo para él pasa más lentamente. Imagina dos gemelos de la misma edad. Uno de ellos es astronauta y viaja al espacio a una velocidad cercana a la luz. Cuando él vuelve después de 6 años, se da cuenta de que el hermano que se quedó en la Tierra ha envejecido más. Para él han pasado 10 años. El gemelo astronauta viajó 4 años al futuro. Este es el efecto real que se ha medido usando relojes atómicos en los satélites. De hecho, el GPS de tu celular tiene que tomar en cuenta el viaje al futuro de los satélites para calcular con precisión tu ubicación.